Hoy en Bricotección Metálica nos vamos al mar a probar el plato de 25 centímetros del Nocap Pulse Dibet. Entra en el vídeo. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo donde encuentres. Hoy voy a hacer un vídeo cortito, muy cortito, intentaré que sea corto, porque tengo una serie de preguntas recurrentes sobre el plato de 25 centímetros del Nocap Pulse. Muchos me preguntáis constantemente si es estanco o si aguantaría bajo agua a mucha profundidad. Pues bien, gracias a la Asociación de Detectoristas del Norte, del norte de España, ellos han hecho una prueba de profundidad en el mar Cantábrico. Voy a poneros un vídeo de unos 2-3 minutos de duración para que veáis cómo funciona bajo el agua. Aparte, os explicaré 4 técnicas y 4 cositas más sobre este plato y sobre los platos originales. Tengo que agradecer, como he dicho, a Eugenio y a Paco, de la Asociación de Detectoristas del Norte, que han hecho y se han puesto en el agua en lugar de yo, porque yo soy de tierra, no soy de agua, ¿vale? Entonces, los que seáis del norte que sepáis que existe una asociación, que si os queréis apuntar a ella, yo aquí en las especificaciones del vídeo pondré el enlace a su web, os podéis apuntar y cuantos más seamos en asociaciones, mejor en España y mejor para nuestro hobby. Dicho esto, lo primero que quiero comentaros. Mucha gente se queja, o me han llegado muchas quejas, de que en los platos, tanto el mío como los originales, acaba entrando agua. Y tienen miedo de que se rompa el detector cuando les entra agua, porque se para. No os preocupéis porque no se va a romper. Si entra agua, y si es agua salada, más que agua dulce, cuando toca los dos conectores, hace cortocircuito y el detector se para, deja de funcionar, pero no se rompe, ¿vale? Por otro lado, la diferencia entre este y estos es muy evidente. En este, el conector es macizo, si entra agua, mientras esta tórica esté bien, no va a pasar nada. En cambio, en los originales, si entra agua, aquí, como esto es una pieza que va encajada, si lo podéis ver que se mueve, aquí sí puede entrar agua y entrar dentro donde están las soldaduras dentro de la bobina y puede hacer un cortocircuito por aquí. En el caso del 25, es totalmente macizo el conector y no hay problemas si esta junta falla, siempre y cuando esta funcione. Hay mucha gente que le entra agua en esta parte y se asustan y empiezan a decir, ¡Ah, es que me entra agua! Tranquilos, si esta funciona, todo va a ir bien. Que os entra agua, lo único que tenéis que hacer es ponerle una junta tórica un poco más gorda, si la encontráis. Y si no, los que me lo compráis ya a mí, yo os puedo proporcionar tóricas más grandes. Yo procuro ponerlas lo más ajustadas posibles, pero si las ponemos muy gordas, en los que son de plástico, se pueden romper las pestañitas al hacer la fuerza de cerrar. Solución y cosa práctica que he visto y que a la gente le funciona muy bien, si tú vas a usar el plato siempre el mismo, si vais a tener el plato puesto siempre, lo mejor es que encintéis esta junta con teflón o con una cinta adhesiva para que no os entre agua. Es una medida de seguridad más aparte de las juntas tóricas. Bueno, he explicado todo esto. No me quiero enrollar mucho porque el vídeo es cortito. Os dejo con los chicos de la Asociación Detectorista del Norte, que se meten en el agua, que está muy calentita, y hacen una pequeña prueba con el plato de 25. Así podréis salir de dudas de si funciona en profundidad, si es estanco o no es estanco. Vamos a por ello y os dejo con el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!